El universo no muerde Testimulados visualmente con citados Realidad suprimida, delusión, metrún Cuestionamientos de subordinación En un mundo de fantasías incumplidas Pide mi sangre, saca de gracia Las esperanzas son limitadas Por dinero y sus testimonios La tema me hace prisión, posesión de lo material Es el primer de mi conexión con lo real Solo el que consumo, consuelo esta y nada más Y yo me revolto, esta es realidad El cerebro dormido, ante las pantallas Yo soy rica, pensamientos de subjetos Resistir tú, imposibilidad Una vida de sueños y atasables En pantalla con un anisbo Soportando la miseria heredada de nuestro Presento es el centro Mientras el tiempo desvanece los deseos La moneda se complace presentarse Último aliento del espíritu que sabe que Se muera lentamente Todos momentos de satisfacción El brazo volar en el asomación Contaminado se debe esperar libertad Prisiones para no pensar Consumiendo realidad Y asignando su final Descensumiendo Dios Y asignando su emoción Y asignando su poder Goje el mar ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes que tienes de voz, de demonios o defectos Escucha las mentales, es el castigador Y no me haría cualquier liberación Que no quiero la disfunción Viva, fracasará Busca en el largo lugar, las herramientas para vigilar Puntes por hacer que armar, soy dosis que hay que hacer ya O para el sumiso que estás más allá Quisiera entender tu divinidad Los caminos logran hallar, podido y sin lugar Los trasladados desprenderán en fase real y revelar Que tú, 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 tú La mirada, me enfocarás en la evolución ¿Quién soy? No soy nada, una atrapa Un puñal, si me atacas, desocaciones por planes No puedes hablar de esta enfermedad Cansados de caminar por la oscuridad Recuprimos y solucion Expandiendo el terror y la miseria Y en línea de él es el tracer de la depravación La mirada enfocada en la revolución Y en línea de él es el tracer de la depravación De qué me está en la志 De qué me está en tu corazón Que tu mente ahora se ha cerrado Una vida entre prisión Sin altura para salir Y un lugar donde ir La rutina de realizar una acción Es perfecto, es seductor Una señal que quedará en el mundo Es huella de existencia Masas morridas ven en el interior La mirada del ejecutor Perdida y violenta Preocupados por sus vicios Omiten los peligros La carna lo presenta La carna lo presenta ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal!